Veamos hoy cómo negociar, cómo trabajar con narcisista, vamos a ver herramientas. Primero de todo, vamos a ver qué es el narcisista y el psicópata, y fundamentalmente vamos a respetar mucho el hecho de que nosotros muchas veces hablamos de narcisista, cualquier persona difícil es un narcisista, y no es así, pero muchas veces somos narcisistas, y tenemos que aceptarlo, muchas veces actuamos como narcisistas por X motivo, pero veamos cuándo y cuándo no aprendamos, yo creo que aprender de nosotros es una de las partes más importantes, y cómo lograr tener éxito en la negociación con un narcisista, con una persona que es poco razonable, una persona que lo quiere ganar todo, con una persona que muchas veces no nos da espacio, una persona que muchas veces nos engaña, una persona que emocionalmente no es segura, tenemos que tener en cuenta eso, le gusta el drama, le gusta el drama, le gusta el drama de que vos sos el culpable, le gusta el drama y quiere hacer todo como que él es el mismo, y que vos traes problemas y que vos esto, y lo peor que podemos hacer es, cuando nosotros queremos lograr un acuerdo con ellos, es mostrarnos ansiosos, es mostrarnos desesperados, es mostrarnos nerviosos, ¿por qué? porque eso es lo que ellos quieren, cómo trabajar y cómo podemos identificar eso, yo creo que muchas veces nos pasa, y nos pasa más a menudo, sentimos a alguien que tiene demasiado poder, el poder no quiere decir que sea narcisista, el poder, lo vamos a ver, que es otra forma de trabajar para la gente que tiene más poder que yo, pero no necesariamente quiere decir eso, entonces vamos a ver cuándo nosotros estamos siendo vagos, o cuándo nosotros estamos enfrentándonos con una persona que realmente es difícil de trabajar, hemos puesto primero esta definición, la definición del narcisismo, para que todos partamos de la misma base, el egocentrismo es enorme, ellos quieren ser lo más importante, quieren ser admirados, yo creo que es uno de los puntos más importantes, de ellos quieren ser admirados, que nos cuesta eso, no nos cuesta porque nosotros queremos querer hacer un acuerdo, querer hacer esto, y si yo te admiro tanto, es como que te estoy dando tanto la razón que tengo que decir que sí a todo lo que vos quieras, como que estoy sacrificando mis objetivos, estoy sacrificando este proceso, y caemos en la trampa de que es lo único que ellos quieren, entonces veamos eso, estas personas no son capaces de entender a otra gente, no tienen empatía, y bueno, por lo general, ellos tienen esa gran oportunidad, ellos tienen eso, tienen eso, eso grande, eso grande que nosotros, claro, cuando lo vemos, queremos, saben muy bien cómo trabajar eso, y eso es donde nosotros vamos a aprender, donde hoy vamos a discutir, entonces veamos cómo, esa es la definición del narcisismo, pero por otro lado, antes de ir a los psicópatas, quiero decirles, por favor, suscríbanse al canal nuestro, les va a ayudar muchísimo, estamos todos los días sacando un video nuevo, para ustedes, en distintos puntos, suscríbanse, así les llega el mensaje del video del tema, y lo ven, lo pueden ver, y compartan, compartan, compartan el canal, ayúdennos a crecer, ayúdennos a ayudar, como a todos nos gusta, que alguien nos ayude, nosotros les pedimos, es lo único que les pedimos acá, si nos pueden ayudar, a compartir el canal, todos ustedes tienen, excelentes contactos, que se van a beneficiar, mientras, mejor la gente alrededor nuestro, negocie, y persuade, mejor vamos a negociar, y persuadir, ¿qué pasa con el psicópata? impulsivo, y falta de empatía, la venganza debe ser rápida, y desagradable, esa es la parte, el psicópata, el psicópata, tiene la falta de empatía, como hablábamos, pero, hay algo acá, que tiene una venganza, tiene algo más rápido, tiene algo más oscuro, porque tiene esa connotación, malvada, es el psicópata, asociado con esa, insensibilidad total, de interactuar con otras personas, pero tiene esa parte, malvada, entonces, psicópata, nos vamos a ese extremo, el narcisista, lo definimos, y la persona difícil, yo creo que, nos ayuda muchísimo, saber y entender, que todos nos vamos a, a topar con una persona difícil, y, y eso es lo que estamos aprendiendo, no, no es necesariamente, que queramos ser, salir de acá, siendo psicólogos, sino queremos, tratar de trabajar más, tenemos que ver, tenemos que analizar, esa, esa base, no, esas dos cosas, el psicópata, y el narcisista, y la gente difícil, ¿por qué les digo eso? Porque, no sé si les ha pasado, pero ustedes ven que, a cualquier persona que dice, a mí no me gusta esa persona, ¿por qué? Porque es un narcisista, yo creo que tenemos que eliminar, esa parte, ¿no? Tenemos que eliminar, tenemos que tratar de trabajar, porque nos, nos, nos enfrenta más, genera más conflicto, eso, tenemos que tratar de trabajar, darnos cuenta, de cuáles son los puntos, cómo nosotros podemos entender, esas distintas partes, y también asumir, que hay veces que, actuamos como narcisistas, a veces, falta de paciencia, hay momentos, que lo estudiemos, que estemos abiertos, o no, la, la mejor idea, para ser una persona, buena en la comunicación, buena, en la, en las relaciones humanas, estará abierto, a todo esto, todo esto es posible, por eso, distingamos, distingamos al, al psicópata, y veamos, veamos ese, ese narcisista, que, ese narcisista, que carece, no, carece de, de la empatía, ¿no? Carece de, de esa, de esa empatía, que, que todos nos damos cuenta, y porque quieren, buscan esa admiración, como nos decía, Nacho, tienen ese ego, y ese ego más grande que todos, y, lo bueno para nosotros, es aprender de ellos, y se puede negociar, podemos lograr acuerdos, podemos llegar a eso, pero tenemos que tener mucho cuidado, en cómo nos vamos acercando, fíjense, esta chica le dice, me gustaría pasar más tiempo contigo, pero tendré que, que irme, si me vuelves, a llamar así, como hay expresiones, no, como hay cosas que, que determinan, y que, y que nos alejan, y que a veces, nos conviene alejarnos, a veces, nos conviene, distanciarnos, porque, porque exige, una extremada, necesidad, de, de ser fuertes, psicológicamente, emocionalmente, y, el tema está, que el, que el narcisista, es una persona que, que actúa, porque actúa, por su debilidad, tiene una debilidad, y tiene una inseguridad, que esa inseguridad, la, la pasa, y la lleva, no, exacto, no tiene, no, no tiene relaciones, emocionales, no tienen esa, esa, esa empatía, no, esa, esa gana de conectar, y no se dan cuenta, el daño, entonces, aprendamos, hablemos, trabajemos de eso, veamos como el daño, que hacemos en un conflicto, y como, como, como verlo, vamos a ver herramientas de eso, yo quiero, como, posicionar, para que esto nos sirva, para todo, nos sirva, para trabajar, con esa gente difícil, y darnos cuenta, cuando nosotros, somos difíciles, no quiero decir, que nosotros seamos, narcisistas, pero, muchas veces somos difíciles, eso nos va a ayudar a, por lo menos en la clase de hoy, tratemos de, de, de vernos, y como nosotros podemos mejorar, como nosotros podemos mañana, negociar de una forma, que, que no lo, que lo hicimos mal, ayer, no, entonces, mañana somos mejor que ayer, para el que no me conozca, Pablo Linsuain, experto en negociación, soy el, el autor del libro, nunca temas negociar, búsquenlo, al libro, en, en Amazon, y estos son, los distintos clientes, con los que trabajamos, en más de 30 países, uno de los clientes, dos clientes nuestros, son de Ucrania, por eso, han visto los videos, que, no tenemos un cliente, una clienta, en, en Rusia, hace varios años, pero, vive acá, en Estados Unidos, no, hay muchísima gente acá, pero bueno, en fin, vamos a lo que queremos ver, vamos a ver, en las herramientas, para trabajar con un narcisista, primero de todo, lo más difícil, es mantener, esa estabilidad emocional, lo más difícil, es despegarme, y tener cero expectativa, a que la persona, me va a escuchar, o no, yo estoy, con esa persona narcisista, y es como que, yo siempre busco, que la otra persona, me escuche, y cuando nosotros, estamos trabajando, con esta persona, ahí es donde nos damos cuenta, que esta persona, este, carece, carece de esa, de esa parte, carece de esas ganas, de escucharnos, mantener nuestra, estabilidad emocional, es clave, y acá la vamos a mantener, justamente, en no caer en la trampa, hay muchas cosas, que el narcisista, cuando está trabajando, lo que está buscando, es cómo, cómo puede molestar, cómo puede sacar ventaja, cómo puede culparte, cómo puede mostrar esto, y eso nos, eso es lo que va a alimentar, el ego de él, es cierto, y alimente, lo usa, en contra nuestra, y es el engaño, es la manipulación, son todas las herramientas, que ellos tienen, entonces, convengamos que, no son las herramientas, que nosotros queremos usar, porque si no, nos estamos convirtiendo, en narcisistas también, lo que tenemos que buscar, es, es como, esa estabilidad emocional, que no nos deje, caer en eso, que no nos deje decir, ah bueno, este lo hizo esto, ¿no? Las mejores formas, de trabajar, con esa, con esa estabilidad emocional, es tener un tono, fresco, ¿no? Pero, pero a la vez claro, a la vez claro, ¿cierto? Y confiar uno, en uno mismo, cuando uno confía, en uno mismo, cuando yo sé, que estoy, por negociar, con esta persona, extremadamente, difícil, sería espectacular, escuchar, tácticas, técnicas, cómo manejarnos, en la parte emocional, yo, personalmente, tengo que trabajar, ¿no es cierto?, lidiar, y con, con un par de personas, y una, una de las cosas que hago, es, ignoro todos los comentarios, este, todos los comentarios, si no hay alguna, razón profesional, por la cual, no contesto, sonrío, 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 porque ya estoy harto, de caer, de esto, de lo otro, de, no, de, la, la, la energía, la energía emocional, que se usa, es, es enorme, es increíble, como, el narcisista, este, siempre, siempre te va a sacar, te va de esto, te va de lo otro, así que, no te sumas, entonces, veamos eso, analicemos esa parte, analicemos esa parte, la discutamos entre nosotros, de estar, el segundo punto, de estar informado de todo, cuando estamos hablando, de, de la parte esta, de la segunda parte, de, de estar informados, de todo, yo creo que, eh, una de las grandes cosas, que les va a ayudar muchísimo, es esto, es, es realmente prepararnos, prepararnos bien, estudiar bien esta parte, estudiar bien la hoja de preparación, esta hoja de preparación, la tienen en todos los videos, en todos los videos nuestros, en YouTube, o sea que, total tiene que estar 24 horas, ustedes van a YouTube, y escriben YouTube, entran, ponen, Linswine, L-I-N-Z-O-I-N-E, Linswine, está, aparece un video, van abajo, ahí está, y cliquean, está la hoja, entonces, siempre estemos pensando en esto, mantener la estabilidad emocional, prepararnos, estar informados de todo, prepararnos, en todo, obviamente que hay muchas cosas, que no vamos a hacer, ¿no? Pero uno se prepara, y evita el drama, evita el drama, ¿cómo evito el drama con esto? Yo nunca digo, en una negociación con un narcisista, yo no le digo, yo, porque eso es drama, decir nosotros, sí, nosotros tendríamos que hacer esto, nosotros tenemos que hacer lo otro, nosotros tenemos que hacer lo otro, y cuando te ataquen, decir sí, nosotros tendríamos que hacer esto, elevar tu conciencia, no caigas en esa trampa, elevar, mostremos, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estar más preparados, con una negociación normal, pues sabemos que, que va a haber, y emocionalmente, también hay que estar preparado, este, no vayas cansado, no vayas tomado, trata de definir bien, no solo, con un narcisista, yo siempre recomiendo, definir bien el objetivo, pero también definir, a qué hora va a terminar, ¿no? a qué hora va a terminar, porque, es muy importante, que, y que no haya esa interacción, porque en la interacción, van a, van a hacer cosas, que te van a molestar, ¿no? entonces, lo mejor es, este, yo, como les digo, una, 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 una persona que, con la que tengo que trabajar, siempre en esa interacción, siempre hay comentarios, abusivos, extremos, un ejemplo, estaba con una persona, una, una persona con la que trabajo acá, en Estados Unidos, y, y yo sé que es, y bueno, y él, estábamos en una, en una reunión, donde hay mucha gente, y le presento a mí, en ese momento, era mi, mi fiancé, mi prometida, y dice, oh, qué bueno, qué sé yo, qué sé yo, no, Pablo es excelente, qué sé yo, qué sé yo, y dice, no, tuvimos una reunión, el año pasado, qué sé yo, cómo se llama, y viste, y le nombró mi, mi ex novia, esas cosas que, vos te das cuenta, son gente muy inteligente, pero, pero están, están interesadas en, en esa, en ese, en ese drama, en ese, entonces, directamente, yo estaba preparado, yo lo preparé, a mi, a mi, a mi mujer, le dije, mira, es una persona importante, tenemos que hablar, pero acordate, dice que, que siempre sale con algo, raro, con algo estúpido, y bueno, y obviamente salió con eso, pero buscan molestar, buscan desactivar, buscan que nosotros, entonces, veamos, pensemos en eso, para qué, para que nosotros, no caigamos en eso, y el tercer punto, para herramientas, es, dejar de preocuparte, por esas intenciones ocultas, pues tienen esas intenciones, las tienen, entonces, tenemos que trabajar, para que no, nos preocupen, esas intenciones, para negociar, con un narcisista, si, aprendemos, estas tres herramientas, o por lo menos, usar dos de estas, estamos bien, estamos bien, el narcisista, nos vamos a reír, el narcisista, entonces, hay que, hay que mantenerse, la estabilidad, son, ¿qué hago? ¿Qué hago para prepararme? Yo les conté al mío, ¿cómo, cómo estoy informado? ¿Cómo trato de informarme? ¿Cómo trato de prepararme? ¿Y cómo, dejo de preocuparme? Vos viste que te preocupás por eso, te preocupás, y realmente, con mi señor ahora me río, porque, yo se lo dije antes, entonces, estuve preparado, me preparé, sabía, ¿viste? Pero bueno, tenemos que, tenemos que avanzar, cuando vamos a una negociación, y yo no sé que el otro es, es una persona, este, narcisista, supónganse, que yo tengo que, estar negociando con Juan, ¿no? Y, y yo no sé, yo no lo conozco bien a Juan, no tengo esa información, ¿qué hago con esto? Bueno, justamente, las herramientas que estuvimos hablando, son herramientas, que emocionalmente, yo me tengo que mantener, entonces, pensemos, cómo, yo, me puedo parar, más rápido, cómo yo puedo, estudiar eso, lo que yo quiero que ustedes, tengan presente de esto, en cómo yo puedo utilizar el lenguaje, para desarmar al narcisista, porque, la verdad es que, lo único que me queda a mí, es, es usar un lenguaje, que, que es, en una caja de herramientas, ¿no? Si yo, yo estoy, estoy en una caja de herramientas, y veo que tengo algo, entonces tengo que buscar alguna herramienta, la única herramienta que yo tengo, en ese momento, yo puedo decir, ah, bueno, parame, voy, es justamente el lenguaje, el lenguaje, el lenguaje que yo tenga, ustedes vieron al actor este, Will, Will Smith, le dio la cachetada a Crick Rock, en el Oscar, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí, es que, le molestó, y Will, tenía la posibilidad, de reaccionar, o comportarse, ¿no? y él reaccionó, entonces, como nosotros, como negociadores, tenemos que estudiar, distintas frases, tener, por ejemplo, yo le puedo decir, a un narcisista, que me está atacando, le puedo decir, mira, siento de manera, que te sientas así, ya está, y dejo que eso trabaje, es una herramienta, muy fuerte, tomen nota, y vamos a hacer otro, 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 este, pequeño recreo, siento mucho, que te sientas así, cuando yo veo, que me están atacando, digo, otra cosa, que yo puedo decir, ¿no es cierto? Mira, puedo aceptar, tu percepción errónea, de mí, escucharme, es fantástico, pruébala, eso, esa, que vos sabes, que te va, que cosa, y en X motivo, se larga, y te dice, algo al frente, de otra gente, donde uno está, en una negociación, en una discusión, mira, puedo, puedo aceptar, esa percepción errónea, de mí, puedo aceptarla, y verdad, sí, porque, porque tenés que, eso lo mata, lo mata, lo mata, porque, porque cuando se dan cuenta, de que, de que vos estás aceptando eso, y que vos sabes, que eso es erróneo, lo mata, es la mejor forma de actuar con esa persona, que yo no sabía que iba a ser así, también la pude usar, pero después de eso, estamos en la negociación, y de golpe me doy cuenta que es, que es un, este, narcisista, y empieza a atacar, empieza a hacer esto, empieza a tener una percepción equivocada mía, se siente mal por esta razón, este, me quiere controlar, y yo dice, mira, yo no, yo no tengo derecho, no es cierto, de controlar la forma, en que vos ves, la, esta, esta situación, o sea, yo no tengo derecho, yo es como que, utilizo el no, para que, darle un poder, que no lo tiene, que es ficticio, pero quiero, utilizar una herramienta ahí, para poner las cosas en claro, porque lo peor que podemos hacer, es no, ustedes vieron lo que hizo Biden, la semana pasada, con Putin, el fin de semana, el sábado, Biden le dijo a Putin, dice, mira, habría que sacarlo, habría, en una speech dijo, habría que sacarlo, del poder, habría que bajarlo del poder, esa gente como no puede tener poder, todos sabemos que, que Putin es un narcisista, tipo, es extremadamente narcisista, y uno de los hombres más ricos del mundo, pero quiere más, quiere más, y, y ya tiene 20 años en el poder, y necesita, necesita más, obtener más, necesita más lío, para estar más, porque si no, esto, entonces, está en ese jaque, él, que, 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 que se habla, ¿no?, de que si él sale, se lo va a investigar, entonces, ¿cómo te quedas más?, y, y es tan narcisista que, que lo único que cree, que él es el único ruso, que la gente rusa, es extremadamente inteligente, pero él cree que es el único inteligente, para comandar el país, cosa que es totalmente, errado, entonces, ¿qué le dije? Biden, le dijo eso, y Biden, dice, no, yo, yo no me, yo no me pido disculpas por eso, tenés que decirle la verdad al narcisista, hay que decirle, hay que decir, mira, yo creo que vos tenés que bajar el poder, y te pido disculpas que tengas esa, esa visión errónea, mía, sería absurdo, dije Biden, sería absurdo pensar que yo estoy diciendo que, le estoy revocando el poder, eso es la gente de, los rusos, entonces, tenemos que, inteligentemente, utilizar una palabra, utilizar algo, para poner líneas, para poner límites, en ellos, si no ponemos límites, acuérdense, vos estás dando a una persona que es insegura, vos le pones límites, y se va a quedar callada, y por más que rumoree, que hable, no te sientas afectado, y no quieras saber, ¿qué dijiste? ¿qué dijiste vos? ¿qué dijiste? no, 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 supongo que tenés que, supongo que tengo que aceptar, que te sientas de esa forma, y deja que el silencio trabaje, mira, supongo que tengo que aceptar que te sientas de esa forma, lo que nosotros podemos ofrecer es esto, avísame si te sirve, entonces, buscar eso, o, o, o las personas que de golpe, de golpe, ustedes vieron que estás negociando con alguien, y de golpe vos lo empezás a ver que se agita solo, y que empieza a gritar solo, ¿no? vos decís, ¿qué le pasa? dices, che, mira, este, tu, tu ira no es responsabilidad mía, pero me siento un poco inseguro, podemos bajar el tono, podemos hablar de esta forma, ¿no? pero yo, yo sé que tu ira no es responsabilidad mía, está bien, este, pero podemos bajar el tono, podemos ver esto, podemos ver lo otro, ¿querés que lo hagamos en otro momento? es decir, como que, no, no, no podemos fallar, con muchísimo respeto, en decir que no estamos de acuerdo, no podemos fallar, esa es la mejor arma, una persona decía, el tema del liderazgo, como nosotros tenemos que establecer, y ser líderes, claro, exacto, Patricia, el silencio puede trabajar para nosotros, cuando lo usamos bien, y esto es uno de los grandes momentos, de utilizar el silencio, es incómodo, vas a escuchar rumores, van a escuchar rumores, pero no te dejes afectar por esos rumores, mantenerte en ese silencio, negociar con narcisistas, o con gente, siempre, cuando ellos se van por las ramas, vas al tronco, párbaro, párbaro, te entiendo, Gaby, ¿por qué no vamos a esto? Sigamos con esto, y después avanzamos, trabajar en mis argumentos, desde una persona, yo creo que esto, es muy válido, trabajar en mis argumentos, en cómo voy a plantear, y fundamentalmente, analizar lo que dice, con lo que hace, no nos olvidemos nunca de eso, y que lo que dice, lo que hace, el narcisista, como que no hay una coordinación, en eso, trata de brillar demasiado, entonces, pensemos en eso, otra persona decía, medir los riesgos, la misma persona dice, se camuflan con sus emociones, descubramos eso, cómo ellos se camuflan, no hay coherencia en ellos, una expresión que me gustó mucho, es, vampiros emocionales, buscan, 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 adquirir, porque son parte de eso, por eso, la única herramienta, que podemos llevar en eso, que es fantástica la pregunta, es decir, mira, siento que te sientas así, tenemos que trabajar, de esa forma, analicemos esto, la validez siempre, de lo que dice, con lo que hace, no todo lo que brilla, es oro, fundamentalmente con esta gente, en mi libro, yo pongo hincapié muchísimo, en la estrategia, de la dedicación, a la preparación, igual, es uno de los problemas, por los cuales, yo les comento, que tuve un editor, que tuve que sacar, porque, yo quería, ser claro, trabajamos, para negociar, con gente difícil, hace 20 años, 26 años, que estoy en esto, y a mí, nadie me contrató, o me contrata, para que trabaje, para que vayamos, a una negociación, con esta gente, que le quiere dar todo, al contrario, siempre es, porque hay problemas, entonces, veamos, aprendamos, fijémonos, estrategia, nuestros objetivos, la parte mental, la parte emocional, analicemos eso, el libro, está en Amazon, búsquenlo, y también, ustedes saben, está el suplemento, está el libro, el audiolibro, lo tienen en Amazon, en Audiobook, y tienen un suplemento, espectacular, para que quiera, indagar más, sobre esto, tenemos este video, el link, lo vamos a poner acá, en el chat, en un video que, hay varios videos, sobre narcisismo, sobre narcisistas, para que, para que podamos trabajar, pero cuál es el punto, cuál es el punto, que nosotros, tenemos que realmente ir, tenemos que ir al punto, en que nosotros, lo que queremos, es poder, seguir nuestro proceso, hablar y discutir, del narcisismo, por el hecho de, no nos lleva a ningún lado, el objetivo nuestro, no es, modificar, el comportamiento, de la otra parte, el objetivo nuestro, es obtener, o no, el acuerdo, y irnos a negociar, con alguien, entonces, yo siempre, que estoy acá, yo me tengo que mantener, en comprender, me va a costar, esta parte, con el narcisista, me va a costar, esta parte, cuando haga la propuesta, se van a reír de mí, no, entonces, quiero estarlos, preparándolos, se van a reír, esta parte, me va a costar, porque no hay empatía, del otro lado, y yo utilizo empatía, para tratar de entender, y lo único, que ellos quieren hacer, es jugar, es engañar, es esto, es decir, esto, o nos ilusionan, con esto algo grande, y esto no, entonces, esta parte, nos va a costar, nos va a costar, entender, cuál es el problema, de esta persona, nos va a costar, entender, qué es lo que realmente, está buscando, no, 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 no mide eso, había una, uno de ustedes, recién comentaba, nosotros con un empresario, que tiene actitudes, de ese tipo, tiene actitudes, narcisistas, y, y muchas veces, es muy difícil, descubrir, o darse cuenta, de él, pero, tenemos que descubrir, ese dolor, para que, mostrándole ese dolor, es cuando, la persona va a reaccionar, va a decir, bueno, bárbaro, en la planeación, la propuesta, ayer, el profesor, de un profesor, Larry, Zumsky, del MIT, él comentaba, la importancia, que tiene, en una mediación, tener una buena propuesta, una, una mediación, muy grande, que ellos hicieron, lo primero que hicieron, y lo único, que hicieron, el primer día, era, únicamente, que cada uno, explique, una propuesta, en la cual, escuchen esto, en la cual, ellos satisfacen, los, resultados, de la contraparte, escucharon bien, lo primero que se hizo, no se presentaron, que conozcamos, que venía, habla conmigo, que habla con este, que hablemos, no, 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 nada, 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 lo único, cada uno, el que quería exponer, tenía que exponer, y tenía que decir, la solución, que esta persona traía, y cuál es la propuesta, fíjense, pruébenlo, en los grupos que hay, que hay demasiado, demasiado, conflicto, que la gente va, para todos lados, pruébenlo, van a ver, se van a dar cuenta, que trabajan muy bien eso, que una propuesta, y qué es lo que hace el narcisista, se ríe, se le hace imposible, entonces, ustedes saben, ustedes saben, y cómo hacen, qué herramientas usamos, esas frases, que lo desarman, esas frases que estuvimos hablando, hay que pedir, y hay que mostrar esta parte, hay que trabajar muy bien, en cómo voy a mostrar los resultados, cómo voy a mostrar, porque todos comparan, ellos van a comparar muchísimo, cómo voy a comparar resultados, que si él logra conmigo, van a hacer, esto es el miedo, del no arreglo, y escribir la victoria, yo quería mostrarle eso, para que trabajemos, en esa parte, el que esté interesado, en coaching 1-1, por favor, suscríbanse, las sesiones son gratuitas, media hora, y charlamos, discutimos, de distintos temas, si hay algo, que nos enseña, todos los martes, es a tolerar, a escuchar, a ver otras opiniones, y, por ahí, como otra opinión, empieza, y uno cree, que uno está totalmente, desconectado, con esa opinión, pero cuando empieza, a escuchar más, uno empieza a entender, de dónde viene, esa otra perspectiva, una de las cosas, que vamos a hablar, la semana que viene, es justamente este, de este artículo, y yo quiero traerlo acá, para que nos enseñe, porque hay, en todo conflicto, el artículo habla, de que hay tres místicas, no quiero adelantar, pero creo que viene, bárbaro, 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 una de las místicas, que hay en todo conflicto, si nosotros creemos, cuando hay un conflicto, que nosotros somos, más inteligentes, que el otro, si o no, si o no, yo por lo menos, tengo la culpa, hay un conflicto, y yo digo, pero él no sabe tal cosa, él no ve esto, él no ve lo otro, es fantástico, la semana que viene, van a ver como les va a gustar, vamos a trabajar esto, entonces, hay que verlo eso, entonces, eso es un punto, el segundo punto, es como, en un conflicto, lo primero que me viene a mí, es que yo estoy un oponente, es una mística, es una mentira, pero viene, nos pasa, y nos pasa, y si yo no me doy cuenta de eso, yo paso a ser oponente, paso a, en vez de trabajar, empezamos a atacar, el tercer punto, que habla esto, que quiero que la semana que viene, no lo digo, estoy diciendo apenas, para que vean, porque excelente, como escuchamos, y como estamos aprendiendo, a madurar, los distintos temas, es, es como cuando estoy en un grupo, cuando estoy en un grupo, cuando estoy en una, estoy trabajando, es, es pensar que el desacuerdo, es malo, o no, y no, no, cuando estamos en un grupo, ¿cuántas veces, han sentido de que, mirá, mirá, no lo traigamos a Juan, no lo traigamos a Juan, porque, no, porque si, porque si lo traemos a Juan, vamos a estar en desacuerdo, ¿cuántas veces, puede, oh, llego el grupo, digo, oh, mirá acá, Marcia está acá, oh, por Dios, bueno, cuidado, cuidado, no digas nada, le mandame un texto, Marcia, cuidado, está Marcia acá, no comentes nada, oh, mirá que, o no, o nos pasa, entonces, eso, vamos a trabajar, la semana que viene, estamos trabajando, con gente difícil, que nos ayude, lo felicito, por el nivel, de participación, el nivel de charla, el nivel de interacción, y como uno ve, y nos permite, en vez de estar viendo televisión, en vez de estar viendo esto, nos permite, darnos el lujo, de tener una hora, de a fondo, trabajar con gente, de todo el mundo, de otros lugares, de muchas otras partes, poder discutir, estos elementos, estos elementos, que nos hacen, mejores, líderes, eso es lo que buscamos, gente, por favor, un fuerte abrazo a todos, los felicito, una vez más, hemos terminado, el masterclass, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!